Todavía falta lo más importante. Cadena confirma por encima de la resistencia que presenta los máximos de octubre en los 172,20 euros, ya que por encima lo normal sería que el precio buscara el origen del movimiento, esto es, los máximos anuales históricos en los 180 euros. En cualquier caso me quedo con lo impecable del soporte horizontal con cierta tendencia alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde agosto, de manera que tenemos un soporte muy claro con más de 3 puntos de apoyo en el mismo, de lo que se deduce que en la medida en que no se perfore este soporte el sesgo de trading en el peor de los casos será lateral. Por debajo de los 160 euros se confirmaría la ruptura a la baja del lateral de los últimos meses, con las implicaciones bajistas que ello tendría para lo subyacente.